Chupi, pero espérate, antes de nada, antes de nada, de verdad, de verdad, ¿tú crees que esto funcione, mamá? Mamá, pues claro que te va a funcionar, algo te va a caer en el internet a ti, te lo aseguro, mamá, ya tú sabes. Mira, pues en verdad, ¿sabes qué? Gracias, gracias Chupi por esto, por ayudarme. Chupi, todo va a estar bien, ya tú tienes aquí la cuenta de Tinder. Ok, en Tinder lo que tú haces es que mira, para la derecha, a la derecha, no importa a quién, si le das a la derecha, te gusta, te gusta, te gusta. Ok, espérate. A la izquierda, a los que no te gustan, feo, feo, feo. Ok, espérate, entonces estoy en Tinder, veo a alguien que me gusta y swipe para la derecha. Exactamente. Si está feo, ram para la izquierda. Exactamente, exactamente, y ¿qué sucede con eso? Si hay dos que te machean, hablan en privado, y si te gusta, lo conoces y todas esas cosas. Ese es Tinder, hay otro que es un poquito más clandestino que es Vadoo. Ay, sí. Chupi, aquí tú dices, envíame una foto y ya, ¿un degenere total? Más más tú busca ahí que tú encuentras. Ay, Dios mío. Chupi, pero ok, y entonces, si de repente la persona que me gusta resulta ser que la foto es distinta a la persona cuando la veo, o sea, ¿eso puede pasar? Eso puede pasar. Bueno, yo lo hago todo el tiempo, nena. En el Chupi Internet yo soy rubio, nena. Dios mío. Ya tú sabes, pero mira, primero, si la persona no te quiere dar el número de teléfono, esos que está casado, descártalo, porque tú vas a escoger muchos, mamá. Empieza a swipear, empieza a swipear desde ahora mientras apunta. Ok. Hay que descartar a los que escoges. Segundo, si es una persona que se toma fotos desde arriba, o se toma fotos de la cara nada más, eso es que está escondiendo algo y es su cuerpo entero. Está bien, así que, ojo con eso. Y tercero, si no te da el número de celular, te lo digo de nuevo, es que está casado, descártalo. Así que swipea. Ay, Dios mío, Chupi, pero esto es demasiado complicado, mamá. Yo creo que esto era más fácil. Mamá, pero que tú crees que estoy buscando a alguien por el internet y dale gracias al señor que existe el internet porque ahora te puedes conseguir a alguien porque tú eres bastante difícil para que lo sepas. ¿Yo? Eres bastante difícil, por eso te has quedado jamona. Nada, nada, mamá. Swipea, swipea. Sigue para el lado, para la derecha. Sigue para el lado que después vamos a descartar. Ok, para la derecha. Derecha, derecha, derecha. Ay, Dios mío, Chupi, pero así. Sigue, sigue, estoy pidiendo que vamos a escoger mucho y después es que descartamos. Ok, derecha. Swipe, 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 swipe. Más rápido. Swipe, swipe, más rápido. Swipea, swipe, nena, después es que descartamos. Ok. Can, 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 can. Mira, llegó este. Esto es fácil, conviérteme en bombero para que no me quieran pagar y tener que irme del país. Más fácil aún, conviérteme en helicóptero para que me usen para ir a jugar tenis o ir a hacer ejercicio a casa de mi papá. O te lo voy a poner bien sencilla, conviérteme en sapo para comer insectos y moscas y sabandías y morir con el fango hasta el cuello. Dios mío, señor. Mauricio, estás contentito. Estoy bien contento, conseguí un trabajo bien bueno en Halloween, vendiendo caretas. What? Swipe, pero Halloween ya pasó. Por eso estoy sin trabajo. Bueno, pero por lo menos te quedaste con la careta. ¿Qué es esto? Una comida. Mira, una, dos y tres. ¿Cuál es la crisis? Yo, yo soy la de la crisis. ¿Cuál es la crisis? Yo soy la crisis, Mau. Es que ya yo no aguanto más. Yo llevo un demasiado de tiempo sola, Mau. Llevo más tiempo sola que tú. Bendito sea Dios. ¿Y tú sabes lo que yo creo que es? ¿Qué? Que los hombres a mí me ven este cuerpo y se asustan. Espérate. Se asustan, hermano. Porque es que, o sea, estos son carnes duras, piernas largas, 747, estatura. Me cogen miedo cuando me ven, hermano. Tú sabes que a mi ex le tenían miedo a los hombres porque era como Mrs. Pacman. Se los comía todo. Eso era guaca, 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 guaca. Y que me ven cuando. Eso era cuando se la comía a ella un fantasmita. Mauricio, por favor. Bueno, pues estamos aquí en el internet buscándole a Betty un hombre que sea 100% compatible con ella. Hay que tener cuidado con ella. Betty, quédate sola. Créeme, créeme lo que te estoy diciendo. Mi matrimonio caminó lo más bien hasta que fuimos a la iglesia y yo dije acepto. Mauricio, relájate. Yo sé que tú estás velando por mí, que tú estás velando por mis intereses. Pero nosotros estamos haciendo esto bien porque estamos mirando la información de la persona. Estamos escogiendo bien el candidato. Y yo lo que necesito es un poco de suerte para no terminar con una plaza de toros como tú. Pero... Eso de verdad que no salió como yo pretendía que saliera. No, no te preocupes. Ya me está gustando. Ya me acostumbré. Betty, hablando de todo un poco, mira lo que yo te estaba diciendo. Esto ten cuidado. ¿Por qué? Son fotos en grupo. Cuando estás buscando a alguien por internet van a poner fotos en grupo y mira. Lindo, feito, más o menos y feo, tío. Ok. Pasa a la página del lado. Se quedó en lindo, feito, feo, tío. Ah, que es como que... Ay, mira la tercera. Feito y más feo. Así que no, no, no. Cuidado con las fotos en grupo que ellos engañan a las personas. Busca las fotos. Además, también tienes que buscar las fotos, sus backgrounds. A ver qué tienen alrededor de su casa. A ver si es millonario o si tiene algo que... Ok. O gusto lo que esté. ¿Sabes que una vez yo busqué pareja por internet? Shoopy, tú no tienes internet. Ese no es el punto. La cosa es que busqué. Me vestí de astronauta y busqué en MySpace. ¡A ver qué! ¡Dito! Mauricio, si MySpace es súper viejo. Tú te quedaste en Messenger. ¡Ay! Te quedaste en AOL. ¡Ah! You got mail. ¡Ah! Mira. Espérate, espérate. Espérate. Y este. ¿Qué ustedes creen? Míralo bien. ¿Qué pasó? Está escasao. ¿Por qué? Míralo bien. Si no le cayó cloro en un dedo, eso es la marca del anillo que se lo quitó. ¡Ay! Shoopy, si eso es verdad. Mauricio, si tú eres el rey de los cuernos. Tú sabes. Eres un experto. Quédate aquí. Te necesitamos. Búscale. Hay hombres que están tratando de... No me da gracia. No me da gracia. Te necesitamos, Shoopy. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde más. Si acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como Ron Caña. Me entierro donde sea. Muy bien. Mira, y óyeme, y las moradejas están en un paro. Tengo una navideña. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Mira, esta señora, ¿verdad? Compró un muñeco eso de Santa Cruz inflable para frente a la casa. Para ponerlo, ¿verdad? Lo conectó y el muñeco se quedó así, mongo. Como así. Y no se llenaba. Y la gente no sabía qué era. Volvió otra vez, lo conectó con otra extensión y el muñeco, mira, todo mongo así. Y no se llenaba. Cogió, buscó una extensión nueva, la conectó y ahí el Santa Cruz. Se llenó y todo el mundo gozó porque vio el Santa Cruz llenito ahí. Moraleja. Mongo no gusta nunca. ¿Cuál es la crisis de hoy que me llamaron? Dios mío. Shupi, estamos en el internet buscándole un novio a Betty, así que hay que ayudarla, hay que ayudarla de alguna manera. Swipea, nena, swipea. Mira, Betty, yo conocí a Doñita por internet. Fue un éxito. A ella le encantaba. Ella me daba enter, delete, enter, delete, enter, delete. Y la me dio backspay, 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 backspay. La Doñita sabe. Ay, Dios mío, mira. ¿Y ahora qué hago? Bueno, Shupi, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora vamos a escoger a los mejores para entrevistarlos. Espera tú un momento. ¿Para entrevistarlos? Espérate. Hay que decirles que vengan para acá. Deja eso. Deja eso. Yo no me atrevo. Ay, qué bueno que yo me atreví por ti, nena. ¿Qué? Yo llamé ya a los mejores que yo vi y vienen por ahí ya de camino. Y no te preocupes, Shupi, que nosotros vamos a ser tus jueces. No. Momentito, ningún juez. A mí un juez fue el que me dijo que con quien estorpezo. Mauricio, Mauricio, Mauricio. ¿Y con eso me había que pagar? No, Mauricio, ya. Bien, Mauricio, ya. No es un juez, estamos como sus consejeros. Consejeros. Cambia entonces la palabra. Consejeros, voy a cambiar la palabra. Ay, Dios mío, señores, ¿ustedes creen que esto vaya a funcionar? Yo no sé. Mira, te lo vuelvo a repetir. Quédate sola. Va a ser mejor para ti. Vas a aparecer, te van a pegar cuernos. Vas a coger más cuernos que la familia de Bambi junta con careta de vejigante. Ya habló, Mauricio. Betty, desde ahora te dijo, si estás buscando gente en internet, búscate un doncito. Búscate un doncito, baja la segura. Los doncitos saben. Ay, Dios mío. Pero ya, me estoy nerviosa. Pero si ya no empiecen, que ya mismo van a empezar a llegar. ¿Ya van a llegar? Ya mismito van a empezar a llegar. Dios mío. Así que no empiecen con sus cosas. Ok. Chequeate si alguien me ha dado un doncito. Chequeate el doncito. Todo lo que... ¡Carlo! ¡Hola! ¡Eh! ¡Alivina que le trae! ¡Cocque! ¡No! ¡No! ¡Limbe! ¡No! ¡Bicocho! ¡No! ¡Le trae un amigo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un amigo! ¡Le trae un amigo ahí! ¡Anda! ¡Se la ha quedado ahí! ¡Mm! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya! ¡Ya! No, porque estamos celebrando, tú sabes. Aquí tenemos un par de cigarros. Espérate, este es el de Tinder. Yo no sé, pero de tus cigarros yo quiero. Te voy a decir una cosa. A quien único yo se lo fumo es a Kike Hernández, ¿ok? ¿Quieres uno? Bueno, por hoy, por hoy, voy a ser un fanático de Boston. Por hoy nada más. Vamos a hacer un ajuste aquí. Saben que el juego de Big World es de ajustes, ¿verdad? Eso es así. Yo creo que a través de la post-temporada, el mejor equipo que hizo ajustes fue el de nosotros. ¿Verdad? Vamos a hacer algo aquí. Dame un break. Dame un break. Dame un break. Vamos a quitarle eso. Yo fui de hoy en un momento. ¿Y cómo está fue? No ganamos campeonato. 30 años de sequía. Pero estamos bien. Pero mira, vamos a hacer esto. ¿Tú la ves ahí? Te la hacemos un diálogo, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Mora! ¡Mora, aleja! Mi cabeza entra en cualquier gorra. ¡Ay, Dios mío! Ah, no, pero tú tienes tenis azules también. ¡No! Ah, no, pero espérate, espérate, espérate. ¿Ustedes son estas? Son rojas, ¿verdad? Ale, eh... Vamos, espérate, tiempo, tiempo, tiempo. Ale, yo soy once probado, güey. Tiempo, pero espérate, 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 vamos. Vamos, espérate, espérate. ¿Qué dice ahí? Dos mil dieciocho. ¿Y ahí? ¡Champs! ¿Y qué dice la tuya? La mía dice dos mil dieciocho subchamps. Back to back subcampeones. Back to back subchamps. Pero tú sabes quién, el año pasado también, ¿verdad? So, back to back. Back to back champs, los mitos. ¡Mira, el aplauso! Es un morico ahí. Fíjate, yo decía, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo es que tú dices cuando... Yo decía que sea lo que Dios quiera. No, 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 cuando tú entras, ¿cómo es que tú dices? Señor, yo no te pido que me des. Pero me postiste en Houston y en Boston. Y tenemos dos campeonatos. ¡Boma! ¡Boma! Es la realidad. Y lo único que te digo es que yo lo único que decía era, Señor, que ganen los Dodgers o que pierda Boston. Lo que tú quieras. Pero si ganó Boston, de verdad, se quedó en casa porque ganó un boricua. Bueno, dos boricuas. No, dos boricuas. Porque el caché de... Tres. Tenemos tres. Oh, verdad, eh. Ramón Vázquez también. Ahí viene la seguridad. Así que ganamos. Le debo los cigarros. Ay, gracias. Gracias, te quedas, pero me voy a fumar todito. Dale, dale. Mira, vamos a darle otro macetazo. No es por nada, pero... Ay, ay, ay. No quiero decir no es nada, pero... Tu bate es más chiquito que el mío. Tiempo, tiempo, tiempo. Déjame ver tu mano. Ah, no, espérate. Aquí caben dos... Aquí podemos poner dos anillos. Ay, Dios mío, Señor. Vienen estas manos. Cristo amado. Sí. Adivinen a quién les traen. ¿A quién? ¿Quién? A ver, ahí viene. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se va a poner bien contento? No, no, no me tenga otra vez a Alex. No, a Linda. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el show? ¿Ah? ¿Qué? Es que yo no puedo estar aquí. ¿No puedo venir aquí? ¿Qué está pasando? Mira, despejen. ¡Vete! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eh! Sírvele una malta a Carlos Pendejimérez. ¡Y eso! Y a mí me das algo suave. ¡Dime el medio! ¡Dame el ron blanco! ¡Dime! ¡Estoy en el medio! ¡Estoy en el medio! Mira, ¿cuál es la crisis aquí? Si se puede saber. ¿Qué le pasa a ustedes? Hay crisis. ¿Cuál es la con... ¿Pero por qué hacen así a ellas? ¿Por qué las señalan? ¿Pues dicen que no hable? ¡Cállate! ¿Por qué tú tocas la conga? ¡Cállate! ¿Por qué me dan la mal? ¿Por qué? ¿Ustedes se creen que yo no me doy cuenta? Que no me doy cuenta. Que están haciendo señales. Porque no le quieren decir a él. Porque yo estoy aquí. Está bien, comadre. Lo que sucede es que estamos en el chupo internet. Ajá. Intentando de conseguirle un novio o un esposo a Betty. ¿Qué es eso? ¿Dónde te metiste? ¿Te metiste en Tinder? O en Badú. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Lo que pasa es que una amiga mía... Yo te he visto aquí en la computadora. Te he visto en la computadora. Es una amiga mía la que se... ¡Cállate, tú me estás interrogando! ¡Díselo! Es una amiga mía. Ajá. Yo te he visto... Es una amiga mía. Muchas veces metía en la computadora para arriba, para abajo. Metía ahí. Mira que una amiga así mismo me decía a mi ex. ¿Verdad? Yo no te quería decir nada, pero... Yo le decía, ¿qué tú haces? Y me decía, yo, 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 yo no estoy chateando. Y le cogí un Instagram. Y ahí descubrí que le había repartido el Snapchat a todo Facebook. ¿Qué? Pues yo no. Pues yo no. Él quiso decir el Snapchat. Snapchat. Sí, será. Me imagino. El Snapchat. Snapchat. Yo no, yo no. Ya te dije que fue una amiga, que es una amiga que me contó esto. Yo creo que me están saliendo los de leche. Así empiezan. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comenzar. Ya, estoy nerviosa. Ya vamos a comenzar que ya mismo van a venir los entrevistas. Ok. Y nosotros vamos a ser los jueces. Digo, consejeros. Ok. De dichos blind days. ¿Ustedes de verdad creen que esto resulte? Claro que sí, mamá. Claro que sí. Si el internet es para todos. Y pues al fin vas a conseguir algo y vamos a ser tu jurado. Ok. Digo, consejeros. Ok, ok. Pues estoy heavy, estoy heavy. Yo creo que me dice que el primero ya viene por ahí. Ya viene por ahí. Ok. ¿Quién será? ¿Quién se hace desde ustedes? ¿Quién se hace desde? ¿Quién se hace desde? ¿Quién se hace desde? ¿Quién se hace desde? Ah, no. Ay, así que tú, usted eres un embustero eso que tú eres de entonces. Mira, chupín, ven acá. Tú te cambiaste el nombre, pues. Si te está mintiendo desde la primera cita, descártalo. Descártalo en este mismo momento, mamita. Pregunta, pregunta del jurado. Digo, consejero. Eso es verdad, eso es verdad. Mi ex me mintió desde el principio. Yo le pregunté si conocía a mis amigos y me dijo que no. Y no los conocía de pie, pero horizontal los conocía a todos. Betty, ven acá. Betty, cómete lo que sea. Cómete lo que sea. Hazme caso a mí. Cómete lo que sea. Persona que come de todo nunca pasa hambre. Betty, Betty, Betty. Despáchalo por embustero. Lo despacho. Sí, ya. A mí me gusta de Pinocho. Y a Linda también. Porque a Pinocho cada vez que dice mentira le crece en la nariz. Y Linda dice, miéntame, miéntame, miéntame. ¡Mírate, pangosa! Una vez, una vez, por poco, me prendo el fuego. ¡Carlo! Mira, suspende la historia que nadie tiene, que están saliendo esas historias. ¿Qué, qué, qué hago? Sí, despáchalo por embustero. Mira, Marcel. Arránca para el embustero. No te impregues de estar pegando con gente embustera. Muy bien, muy bien. Tampoco me llamo Marcel. ¿Cómo te llamas entonces? ¡Arránca, Marcelo! Yo te pongo nombre rápido. ¡Te lo pongo en esa mierda! ¡Te lo pongo ahí! Dios mío. ¿Es que esto no funciona? Esto no funciona. Esto no funciona. Es que los primeros son mentirosos. Así no te preocupes. Todo va a funcionar. Esto va a funcionar. No te rindas con el primero. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Por ahí no venís. ¡Déjalo, púú! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué hay que quitar dentro de mí! ¡Por qué no lo más nadie! ¡Vá, vien! Tranquila, ve! Sí. ¡Ven! Este, llámanos ahí. ¡Ven, en eno! ¡Chocolatina pura! ¡Este, hola! Hola. Tú eres Betty Yo soy Betty ¿Y tú cuál eres? Bueno, yo me llamo José ¿José? Pero... A ver Ese es el de la Fox Te lo dije que era de los grupos No, pero ese Bueno, puede ser él, pero en cuánto grado No, no, ese no es él No se parece, para mí no se parece Igualito, no es Este, José Lo que yo estoy viendo aquí No es lo mismo que estoy viendo aquí Mira, mamita, lo que pasa es que Tenía mucho flash Pero ese soy yo Ajá Sí, ese soy yo ¿Y cómo tú eres? Y aquí Y aquí está tu hombre valiente, mamita ¿Hombre? ¡Ese es el de la Fox! Mira, ni que un hombre valiente Se apuntándose Mira, si tú eres una cucaracha voladora No vas a poder proteger a esta mujer Y me... ¡Ay, no! También esto nos muestra la corillo Xupi, yo también me asusté Cuando hablaron de la cucaracha Porque yo le tengo miedo Y Linda la que la saca de casa Xupi, no te preocupes ¡Cállate no es lo mismo! ¿Tú sabes que a mi hija lo cantaban Matar a cucarachas? Y eso era como las puertas de un supermercado Porque tan pronto la prestaba la cucaracha Habría sola ¡Betì, betì! Nunca digas que no Hazme caso a mí Nunca digas que no Es que no funciona, no está funcionando Es que esto es las fotos que no te han gustado Vamos a ver un hombre mejor Bueno, eso sí que yo creo que es un fotomontaje Porque está bien bueno No importa si es fotomontaje o no Esto no funciona No funciona No funciona ¿Por qué se les mete en la cabeza que no funciona? No funciona Sí funciona Funciona, funciona Hola ¿Cómo tú estás? Yo soy Betty ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Tomás Nene Pero de cariño me puedes decir Tommy Tommy, Tommy Corazón Nena Y esa vocecita Y esa voz Olvídate de la voz Nene Vamos a ver qué pasa Bien, mamá Claro que la voz importa Linda tú ahí Ay, dígame pasión Ay, Tommy Eso me encanta Olvídate Tommy, Tommy Voy para allá Voy para allá Mira Tommy Y este ¿De dónde tú eres? Mami me dice que no le diga eso a la gente Ay, tu mamá te deja meterte en el internet Por favor, vete y si eres más mamalón que Carlos Mira Mira, este Tommy ¿En qué tú trabajas? Yo trabajo con mi mamá Ella me dijo que trabajara con ella en el negocio Ay, es como mexicano también No tiene por nada Pero mi ex ni lo hubiera mirado Ay, Dios mío Eh, Betty Betty, yo nunca digo que no Ha muerto herido, ¿entiendes? Vómetro como quiera Este... Oye, oye Oye Yo lo lloro que es mamalón Igual que yo, ¿sabes? Te lo digo Te lo digo Yo sé de eso Yo sé de eso Es mamalón Lo sé Ay, él es chulo Ey, 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 ey No, no, ¿qué pasa? Es que está bien para Betty Mira, este, nada Eh, Tommy Yo te llamo ¿Está bien? Yo te voy a llamar Ella te llama Pero antes Quítate la camista Pero no que eres mamalón Ay, no, no, por eso no quiere decir Que yo no puedo estar en Windows Shopping Gracias, Tommy Gracias, de verdad Si lo coge mami Dile que es para mí Si lo coge shopping Que es para mí Pinde Mami Mira, de verdad Ah, hermano Ya yo me gindo Me gindo Esto no funciona No te brindas No, 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 calma ¿Cómo va a estar bien? Falta uno Ay, mira, ahí está Roberto El millón Yo te lo dije Es el de mal Ok Betty Betty Roberto Ay, usted es Roberto Roberto Yola Pensé en el vikingo Por favor Por favor Tráigame una Botella de champán Ahí La más cara La más cara La más cara Yo lo que tomo es champán Y eso que tú vas a tomar es champán Ay, Roberto Champán Pues vengo ahora Porque yo soy la bartender de aquí Voy a buscar la botella Espérate, espérate, espérate Que tú qué Tú eres qué Yo la bartender de aquí No, ya no No A ti te sirven ahora Siéntate ahí Siéntate ahí Oye, pero si va a tomar Digo, si va a tomar champán Entonces estarás en día Todo el día Hay que tomar agua también Carlos, Carlos, Carlos No te metas No ves Él está tratando de impresionarla Este Nada Este señor es el vikingo No me gusta Eh, pues Roberto Pues yo tengo Unas preguntas ¿Verdad? Como para conocernos Ajá Vikingo, vikingo Recuerden Roberto vikingo Ok, Roberto vikingo ¿Usted es casado? No, no, no Viudo Y millonario Digo, humildemente lo digo Humildemente Ay, Dios mío Humildemente Viudo 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 Eso este tipo está agendío Viste Como tomas champán Nada más Lo que está hablando Disparate ahí Carlos, Carlos Él dijo Viudo Viudo Y cállate ya Que esto está bueno Ok Shoopy por lo menos Tiene dinero Pero Para mí está un poquito Muy arrugadito Espérate Mira Mira, este Joberto ¿Y qué me puedes contar? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí ¿En qué yo trabajo? Yo no trabajo ¿No trabajas? No, no, no Yo soy millonario Yo tengo muchas compañías Yo viajo Alrededor del mundo Digo, humildemente Lo digo Humildemente Humildemente Viajas alrededor del mundo Tú puedes viajar conmigo Si quieres Puedes viajar conmigo Alrededor del mundo Te llevas alrededor de la luna ¿Verdad? Te llevas alrededor de la luna También Oye, te podrías callar Y dejar que ella continúe el interrogatorio Pronta Pregunta ¿Tú sabes que una vez Miguel me la pegó con astronauta? Claro, si ella era un cohete Mira Con esto, entonces Te encanta viajar A mí me encanta ¿A ti te gusta viajar? A mí me encanta Me encanta viajar ¿A dónde tú has ido? ¿A dónde? A Vieques A Islecabra A Islecabra Me gusta Islecabra Fíjate, yo tengo casas en Vieques Y en Islecabra también Te voy a llevar a Culebra Si quieres también ¿Me vas a llevar a Culebra? Yo te llevo a Culebra Dios, pues tengo que renovar el pasaporte, hermano Ok Ay, Dios mío Digo, humildemente lo digo Humildemente lo digo ¿Qué ustedes creen? ¿Qué piensan? Bueno Yo pienso que no Yo voto que no ¿Tú qué tú piensas? Sigue preguntando A ver si le gusta salir A ver si va Mira, ¿y tú? ¿Te gusta salir? A mí me encanta salir Yo vengo del Banderville Ahora, del Hotel Banderville Y voy para el Conquistador Está cerrado Pero como quiera voy para allá Yo no voy a un hotel Humildemente lo digo Yo no voy a un hotel Desde la recepción de mi boda Allí me las pegó Con el Ballet Parking O el de Frontex Hasta con el del Mezanín Ay, Dios mío Y entonces, ¿bailar? ¿Te gusta? Yo soy un bailarín Yo le enseñé a Rosita Y a Mariano bailar Humildemente lo digo Humildemente lo digo Ok Es hora de decidir ¿Qué ustedes creen? ¡No! Pero nena, tú siempre dices que no Ese no es el punto Puede tener dinero Pero yo voto que no ¿Que no? Eh, Betty Tiene cana Así que con cana Las canas te dan más ganas Mete mano Píjate de pecho ¡Jocícate! Ok, pues Yo creo que Yo creo que no No va contigo ¿No va conmigo? ¿Y qué es lo que sabes tú? Betty, yo Yo creo que no va contigo Ok Pues le voy a decir ya Mira Ah, dime Dime Pues nada Joberto Déjame tu número No, no, no Que yo te llamo ¿Está bien? Yo te voy a dejar mejor Este iPhone X Plus Con data ilimitada Y todas las redes sociales Y tú me llamas Cuando tú quieras Digo humildemente lo digo Ay, pues mira Humildemente te digo Que no creo Que a Hank Y te puedes ir tú también Pero como que humildemente Humildemente Miren, de verdad De verdad, de verdad De verdad De verdad, de verdad Ya, Beti No te rindas, Beti Todo va a estar bien Sigue buscando en internet Vas a encontrar el amor Pronto, yo lo sé Yo voy a seguir buscando Mira, Beti Este, tranquila Sigue buscando Eso es así Uno no consigue rápido Tienes que darle suave Eso es como un catálogo Tienes que ir con calma Mira Estás mandadita tú hoy, oíste No, no, no Bájale, bájale Bájale, bájale Por experiencia Yo te digo Mejor sola que mala compañía Ay, Dios Eh, eh Beti Por experiencia te digo Cómete lo que caiga Lo que caiga Uno no sabe Cuando va a pasar hambre ¿Entiendes? Cómete lo que caiga Carlos Espero que algún día Encuéntese el amor Como yo encontré el mío En Linda Algún día Te llegará un lindo Gracias, Carlos Bien ¿Me vas a llevar a vivir a Alex? Sí No sé No sé qué pensar, hermano No sé qué pensar Porque es que yo lo intento todo Y nada me está funcionando, hermano Estoy súper sola Soleato el tiempo Ay Tengo algo para ti Algo para mí Dicen que estás buscando el amor Si te untas este perfume Todos los hombres Todos los hombres caerán rendidos a tus pies Un perfume poderoso Mágico Pero cuidado Mucho cuidado con lo que deseas Este, pero no, no Está bien, gracias Porque yo Yo no creo en esas cosas Además Yo quiero que Que el hombre que se vaya a enamorar de mí Se enamore de mí De manera natural No con esas cosas, hermano De verdad Pues me voy No me interesa Pero no te tienes que ir tan rápido Ven, ven, ven Ven, ven Cuidado Mucho cuidado Ok